Música Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo se libre merece si es esclavo el doente y servil Si en su pecho la llama no crece que tembló el heroísmo viril Más que esté ya la indógnita y brava siempre activa la frente al zarar Que si fuere mil veces esclava Cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo Música 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 Música